Bienvenidos a esta edición de las seis totalmente en vivo. Hoy iniciaron las clases virtuales para los estudiantes del este del Valle de Cochela, pero algunos padres han reportado fallas para ingresar al portal en este primer día. Nuestro compañero Marco Revuelta se encuentra al otro lado del estudio en vivo con más. Marco, buenas tardes, escuchamos. Mayra, buenas tardes. Así es. Algunos estudiantes no pudieron entrar a sus clases dejando a varios padres frustrados. Sin embargo, el Distrito Escolar de Cochela comenta que pide paciencia ante este nuevo reto académico. Amelia es una madre con tres hijos. Esta mañana sus hijos intentaron ingresar al portal de sus clases para la bienvenida al nuevo año escolar virtual del Distrito Unificado Escolar del Valle de Cochela. Están batallando con las contraseñas, las tabletas. Y no es la única madre que tuvo problemas. Las lecciones se retrasaron también para dos de los tres hijos de Yesenia. No me dejaba entrar. No asistieron a clases hoy. El más chiquitito iba a entrar a kinder, pues se puso a jugar mejor. Ambas madres se encuentran preocupadas. Temen que sus hijos no logren entrar el lunes a sus clases. Yo sé que somos muchos padres, igual como muchos estudiantes, pero que por favor, contestaran nuestras preguntas. La doctora María Gandera, superintendente del Distrito Escolar, dice que las fallas en el sistema de aprendizaje eran de esperar. Lo más importante saber el primer día de escuela es que vamos a encontrar dificultades y va a estar bien. Lo vamos a resolver y los niños van a aprender. Miles de dispositivos portátiles y conexiones de internet móviles fueron distribuidos para afrontar la falta de tecnología entre los estudiantes. Para los que no cuentan con acceso a la red, camiones con conexiones han sido colocados por el este del valle. Los niños todavía pueden encontrar wifi por esos camiones para hacer la escuela. Los camiones en Desert Shores ayudaron a los tres hijos de Germán Hernández conectarse a sus clases. Mientras los problemas de tecnología dejaron a los hijos de Amelia fuera de su primer día de clases, ella reconoce que no es la única enfrentando los retos del aprendizaje en línea. Para los distritos, como para los padres, como para los maestros y los alumnos, son cambios drásticos. El distrito de Coachella ha distribuido más de 3,000 aparatos para internet móvil. Se espera que 1,500 más sean repartidos en las próximas semanas. En vivo en el estudio, Marco Revuelta, Noticias Telemundo 15. Muchas gracias, Marco, por el informe. Y el gobernador Newsom informó que espera que casi todos los estudiantes en California comiencen el año con aprendizaje a distancia. Así lo dio a conocer hoy en su conferencia e informó que su oficina...